versículo 25 al versículo 25 cuando lo tenga usted puede decir amén los que no lo tengan pido misericordia hechos capítulo 27 versículo 23 al versículo 25 es una palabra de parte de Dios en la casa mire mi hermano usted se va a gozar yo sé que usted se va a gozar porque yo me gocé a mi Dios me habló aleluya hechos capítulo 27 versículo 23 al versículo 25 lo tenemos amén gloria al Señor amén lo leemos a la gloria del Padre Hijo y la hermosa presencia del Espíritu Santo un pueblo que está al aniversario dice amén Dios bendiga a los hijos que están conmigo un pueblo que está al aniversario dice amén porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas diga conmigo no temas es necesario que compadezcas ante César es aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo me escuché bien el 25 ahora porque ahí es donde me quiero quedar por tanto oh varones tener buen ánimo porque yo confío en Dios habrá alguien aquí que confíe en Dios que será así como se me ha dicho porque yo confío en quien en Dios porque se va a hacer como el que me dijo dale la mano al que está a tu lado y dile esa palabra me tiene de pie vamos vamos toca a tres personas dile por esa palabra me estoy de pie dale por esa palabra por esa palabra toca a tres personas y dile por esa palabra que yo estoy de pie no estoy de pie por la danza no estoy de pie por las lenguas no estoy de pie por el tono es la palabra la que me tiene de pie es la palabra la que me tiene de pie Es la palabra la que me tiene de pie Es la palabra la que nos tiene de pie Gracias a Dios Voy a predicar tu palabra La cual es vida es eficaz Te pido que seas tú hablando a través de mis labios Que con sabiduría del cielo sea yo disertando Padre Y dándote gloria a ti no a nosotros Señor De antemano atamos y reprendemos toda hueste celestial de maldad Toda obra ofresora en los aires Dios mío Que impida que esta campaña se dé Conforme a tu voluntad Dios mío Hoy lo reprendemos y lo declaramos inoperante en esta hermosa noche Y te pedimos que si algún amigo se convierta en este día Si algún enfermo se está sanando Y que tu Espíritu Santo sea moviéndose con maravillas y prodigios O porque vamos a predicar Porque esa palabra nos tiene de pie Señor Y te pido Señor Que antes Dios mío Señor que se acabe de este culto Haga alguien que salga lleno de tu Espíritu Santo O haya alguien que salga lleno de tu pizarro Alguien que salga lleno de Dios En el nombre poderoso de Jesús Haber Y Haber puede aceptarse Pero usted sabe No se sabe Porque el pueblo pentecostal se conoce por su alabanza ¿Cuántos son pentecostales? Esa palabra me tiene de pie Y cuando yo pensaba en esto O en este tema Dios me podía llevar A través de la Biblia de gente Que sufrieron persecución por causa de una palabra Aleluya Y cuando Dios me llevaba a esto Me llevaba a la vida de Abraham Y quiero introducir con Abraham en esta noche Usted puede entender que Abraham Dios lo pide a de Ur de los Caldeos Con su esposa Y su sobrino se fue pegado a mi amigo Abraham Aleluya Y usted cuando estudia esto Usted se da cuenta que Abraham Aleluya A sus padres Le servían a muchos dioses Eran idólatras Y por tanto Abraham parece que tenía una curiosidad Porque veía que cuando hacía Aleluya Alguna obra Artífice de sus manos Nada pasaba con su vida Nada acontecía con su padre No un milagro podía producirse Pero parece que en medio de esta curiosidad El Dios del cielo habló a Abraham ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque hay momentos donde tú has buscado todo Pero no lo has encontrado ¿Por qué ha pasado? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque has tratado de ir a lugares Donde Dios no está Pero cuando llegaste a la casa de Dios Entonces Dios te dijo Aquí estoy yo Te estoy esperando Cuántos alaban a Dios 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 Porque muchos de nosotros fuimos como Abraham Buscamos muchos dioses Buscamos muchas Aleluya Muchas confesiones O muchas cosas para poder Aleluya Poder entender Lo que queríamos Pero llegó el momento dado Donde llegó Jesús de Nazaret A nuestros corazones Y eso rompió nuestra vida Y nos dijo No es lo que tú quieres Lo que yo quiera Cuántos alaban a Dios Acá estaba Y ahora Abraham salió De Ur de los Cardeos Y ahora Lo que yo me fijo Lo que Dios me habló Era que Abraham Iba por medio de una palabra Diga conmigo palabras Dios ya le había hablado Por medio de la palabra Abraham le había dicho Salte de tu tierra Y de tu parentera A la tierra Que yo te mostraré Y Abraham no sabía Donde iba a llegar ¿Usted sabe cómo Abraham caminó? Por medio de la palabra Habrá alguien que me está entendiendo aquí Habrá alguien que me está entendiendo aquí Hay cosas que a veces Tú y yo no entendemos De lo que está pasando con nosotros O lo que Dios nos ha prometido Y vemos que no se cumple Pero déjame decirte algo Esa palabra Nos tiene de pie Cuántos palabras Abraham caminaba Abraham caminaba Por un desierto Y decía muchas veces Yo me imagino Abraham caminando En aquel desierto ¿Hasta dónde llegaré yo? ¿Qué es lo que Dios me va? Me dará para posesionar ¿En dónde estableceré yo El altar de Jehová? No le digo Pero la palabra Me tiene de pie En este desierto Cuando mi hija La vacía En esta hora Y hay mucha gente Caminando por un desierto En esta noche Pero déjame decirte algo El desierto No te ha quitado la vida Lo que te ha dado Es más pobre Si cuantas palabras No me ha quedado Para la autoridad Para que tú entiendas Que en medio del desierto Tú estás Porque hay una palabra Que se te dijo Hay una palabra Que se te habló Ahora Mire la locura de Abraham Un hombre Que simplemente escuchó A un Dios Que habló del cielo Y le dijo Salte Aleluya Y él siguió Aleluya ¿Usted sabe cómo yo Le llamo eso? Fe Amén Sí señor Fe Por eso la Biblia dice Que sin fe Es imposible Agarrar Entonces dale un corazón Al que está tú A la iglesia ¿Y por qué te falta la fe? No ya Dile, dile ¿Por qué te falta la fe? ¿Por qué te falta la fe Cuando te quedaste sin trabajo? ¿Por qué te falta la fe Cuando el vino está a punto De vencer Si tú no tienes un peso En el Diosillo? Ahí es donde Sin fe Es imposible Agarrar A Dios La fe En Dios En la que Como que yo no estoy viendo En mi sofís Si tú no estoy viendo Con mis ojos espirituales Y aunque mis ojos físicos No me digan Yo sé que en mi espíritu Hay uno que se está Están dando De la mierda No teníamos Y no teníamos De la mierda Y que aprendí Esa palabra Y cuando tú caes una persecución Usted tiene que caminar por fe ¿Cuándo me la van a llevar en el campo? Porque sabe que el enemigo te está esperando Para cortarte la cabeza Pero usted tiene fe que hay uno que está peleando tu batalla No me entendieron eso ¿Cuándo me la van a llevar en el campo? Alma mía, la va a Dios Usted tiene que caminar por fe Alma mía, la va a Dios ¿Cuándo no la veo? El mensaje estuvo bueno, pero la semana me están esperando Pero yo estoy tranquilo Porque está Jehová, Dios de los ejércitos peleando mi batalla Oh, yo voy a seguir caminando Oh, mi alma, la va a Dios Sé que la va a dar, pero sé que hay un Dios Que va a pedir una batalla con la vida ¿Ves? Entonces Abraham Caminó por fe Escuche, mira la locura de Dios Porque Dios le dice a Abraham Abraham, te voy a dar Aleluya Por medio de Sara te voy a dar un hijo Oh, mi alma, la va a Dios Entonces, al principio, usted va a dar una palabra Y usted, usted se goza Pero imagínese que pasen años Años Y años Aquí Dios está hablando en esta noche Y usted vea que la Que Dios le dio hace 7 años No se ha cumplido No lo mire con cara espiritual ahora Pero usted tiene que darse cuenta Que le va a faltar la fe Dile, dile, dile que está todo Dile, 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 eso fue para ti Eso fue para ti Dile, dile, eso fue para ti Eso fue para ti Oh, ahora tócalo nuevamente Y dile, para mí también Para mí también Para mí también Escuche Es que es el Dios que usted y yo le servimos Es un Dios que Para nosotros Muchas veces no tiene sentido Sara era estéril Ay, santo Sara no podía producir hijos Y Dios le dijo a Abraham Te voy a dar un hijo por medio de ese estéril ¿Ustedes qué lógico es eso? Ah, le luchan Y el problema era A ver dónde existía No había ginecólogos No había pastillas No había operaciones Pero como el doctor de doctor ¿Y cuántos conocen ese Dios? ¿Cuántos levantaron y conocen ese Dios? Que cuando la ciencia dice que no El consejo se levanta y dice Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo Yo puedo Todavía existe ese Dios en esta hora Todavía existe ese Dios en esta hora Escucha bien Entonces Dios le dice a Abraham De tu esposa está Voy a hacer una descendencia Después lo saca al desierto Y le dice Como la arena de la mar Miren como lo ve Parece que Dios se volvió loco Como la arena de la mar Así tener a su descendencia Entonces Abraham miraba a Sara y decía Pero es este Y dice Aleluya Y Sara miraba A lo que Abraham le decía Y me imagino que Sara decía Pero ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? No me mire así Que ustedes muchos se están preguntando ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? Que se conviertan mis hijos Pronto va a pasar eso ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? Porque Dios tiene una palabra A la vida A la vida A la vida Y mientras tú sigas trabajando En Dios aquí Y mientras tú pongas tu fe aquí Entonces Dios escuchará desde los cielos Y entonces Tendrá que decir Hay unos muchachos Que tienen que venir a mi camino Porque es la que está trabajando ¿Cuándo será el día? Entonces usted ve que Sara Le tiene que decir a Abraham Abraham Ya mi tiempo se está acabando Abraham yo veo que Parece que el Dios que le sirve Abraham No ha producido nada Porque yo no tengo nada en mi vientre Pero ahora agarra mi sielva Aleluya Y el desespero Provocó Aleluya Una mala decisión Aleluya Dile al que está tú leyes Ten cuidado con los desesperos Tengan cuidado con los desesperos Pastores Aunque no tengamos Aleluya Una agrupación grande Aunque no tengamos Mucha cocina grande Pero ¿sabes qué? Tranquilo el paso Que Dios te va a llevar Te me quiere llevar Para que va Para que cuando estés No se te olvide Por eso es que Dios no quiere que Llevar al paso a nosotros Por eso es que Dios no quiere que Pasito a pasito Paso a paso Arrastrándote Aleluya Pero es mejor que estés Paso a paso Que estés corriendo Porque yo aprendí algo Corría en arletismo Hace tiempo A mi alma Que cuando yo corría Desconcentrado Me caía Aprendí que cuando uno Corre Muchas piezas Tropiezan Pero el que camina Está pendiente Donde están sus pasos Alguien aquí Que está entendiendo eso Cuando tú caminas Tú puedes tener la capacidad De poder mirar A dónde estás caminando Y con quién estás caminando Si lo vas a lavar a la luz Con fuerza en el corazón Cuando yo camino Yo sé con quién estoy caminando El que corre No sabe quién está a su lado Pero el que camina Sabe que viste 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 Toca a alguien Toca a alguien Y dile A paso pero seguro A paso pero seguro A paso pero seguro A paso pero seguro Esta obra va a paso Pero es seguro Es seguro Cuando usted va a tener una obra En un año Sale evangelista Eso es seguro Eso son pasos seguros Esto son pasos seguros Ahora Escucha bien Estoy en la introducción todavía No me mire mal Mire escúchame Entonces imagínate Muchos años pasaron Y Abraham No vio el tú Se desespera De ese desespero Sale Israel Entonces Después de ese 12 Se desespero Sara se desespera Otra vez Dice ¿Cuándo será mi día? Usted ve que hay mucha gente Siempre soñando con las estrellitas ¿Cuándo será mi día? Que Dios me levante El día que tú viste Le calló polilla al piano Ahora sí que se dañó el mensaje Se dañó el mensaje Ahora ¿Cuándo será que Dios me use? El día que te someta No, no, no Esto lo estoy gustando Pero es lo que Dios me está dando ¿Cuándo me va a dar Historia? El día que te someta A tus cantores El día que busque Otra vez El día que busque 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 Por eso hay que caminar Aleluya No lo veo Pero lo estoy sintiendo Aleluya No lo veo Pero yo sé que va a llegar el día Donde lo voy a ver A mi alma A la mayor No lo veo No lo veo Abraham miraba Y decía No lo veo No lo veo No lo veo Pero sabe Qué grande es la misericordia de Dios Que cuando tú estás desesperado Dios siempre te abre Y te dice tranquilo Te dije que te di una promesa Y esa promesa Nadie la borra Esa promesa Nadie la quita Esa promesa Abraham Se tiene que cumplir Llegó el momento Donde Dios le abra a Abraham Se va a llegar el día Bueno muchachos Pero ya perdió Perdió todo Todos los deseos Perdió Pero cuando tú piensas Que todas las esperanzas Se acabaron Ahí es que Dios Comienza a trabajar Cuando yo pensé Cuando yo pensé Que todas las esperanzas Se estaban acabando Conmigo Ah En Puerto Rico Que vivas Que está en la vida Entonces se me acercó Alguien y le dice Mientras hay vida Y esperanza Cuando todas las esperanzas Se acabaron Entonces la gracia divina de Dios Dijo Para avergonzarte Diablo ¿Cuántos alabes De Dios A mí no me interesa Cuántos alabes Y cuántos enfermedades Tenga Cuando yo quiero hacer algo nuevo Lo hago Cuántos alabes De Dios Por eso Usted sabe por qué Usted está aquí Porque Satanás dijo No sirve Entonces yo digo Si sirve Cuántos alabes Yo me metaba Y dijo De lo que se está pudiendo Entonces yo hago algo nuevo De lo que no sirve Y está muerto Entonces yo le doy bien Algo que está muerto Entonces Ahora Dios le plació De que Sara quedara embarazada Y usted sabe Que mensaje le dio Dios a Satanás Todavía Abraham Está de pie Porque Abraham Caminó por una Palabra No caminó por sentimiento No caminó por emociones Porque la emoción Lo que te duele Te pierde ¡Sí! Aquí estoy de pie Qué lindo cuando tú y yo Nos abometean Nos apetrean Pero entramos a la ciudad Y le decimos Al diablo Dios no te equivocaste Aquí estoy de pie No lo amigas Voy a regir esta guerra No me voy a rendir No me voy a rendir No me voy a rendir No me voy a... ¡Saaah! ¡No me voy a... ¡Saaah! Aquí hay gente que no se va a rendir Te estoy diciendo que hay gente que no se va a rendir Aquí hay gente que no... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que te apedrearon Porque alguien voló por ti Para que te levantara Y ahora te voy a quejar Si no decirle Ni los viernes Puedes detener La palabra que Dios dio conmigo Ahora saca la basama ¡Vamos! 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 Nada Y nadie Va a tener Lo que Dios Hablado con nosotros Si se detiene es porque tú te detuviste Pero nadie Puede detener Aleluya El malo Pablo estaba muerto Casi muerto allí Dándole vueltima respiración y se le estaba riendo en la cara Pero había gente orando Y se levantó y entró nuevamente a la ciudad Eso me hace pensar lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario Oh, esa manada de demonios legiones En aquella cruz, mi hermano Riéndose de Cristo, bájate de esa cruz A ver si puedes Levantaste al paralítico Le diste vista al ciego Levantaste a la sala de los muertos Pero tú no te puedes bajar de esa cruz Bájate, reú, imagina a Dios Aleluya Y siendo en su mente y en su corazón Todavía no es el tiempo No es cuando tú digas, cuando yo digas Porque Dios le dijo al fariseo Al fariseo, ustedes no me van a quitar la vida Yo la voy a poner para la sala Porque Dios no está Y al tercer día Resucitó Y le dijo al diablo Diablo, dame la llave de la muerte Que todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Y en el 2010 Todavía Cristo está de pie Amada, 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 amada Se levantó a Pablo Todavía no era el tiempo De que muriera Pablo Sin Dios Sin Dios Predicando el evangelio Si Dios te ha librado de la muerte No es para que te quedes sentado Es para que te explique De donde Dios te libró Deja de estar callándote Es el testimonio Háblale a la gente Que hay gente que necesita Escuchar que tú estabas muerto Pero ahora estás viva Tú estabas muerto Pero ahora vive Tú estabas muerto Pero ahora vive 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 Ahora es el tiempo De cuando más la iglesia Tiene que hablar En voz y cuello, aunque no haiga micrófono, aunque no haiga me explique, vamos a salir afuera, a decir al mundo, no hay nada por el mundo, pero esto es igual. ¿Viene algo, viene algo para esta juventud, sabe, de esta casa? ¿Viene algo para esta juventud de esta casa? Porque los jóvenes están haciendo pedrear jóvenes, están haciendo pedreando los jóvenes, están haciendo pedreando los jóvenes, están haciendo pedreando los jóvenes, están haciendo pedreando la vida, están haciendo pedreando la vida, están haciendo pedreando la vida, están haciendo pedreando la vida. Llegó Ahora entró a la ciudad Y le dejó un mensaje Al enemigo Estoy despriendo al de lucha Porque la palabra se tiene que cumplir Y comenzó a predicar el evangelio Oh, 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 oh Llegó a Macedonia Llegó a tantos lugares Pero el día que llegó a Jerusalén fue el día que lo arrestaron Oh, mi alma la bajó Oh, el día, aleluya, que llegó a su casa Fue cuando la arrestaron Oh, mi alma la bajó El mundo le quería quitar la vida Pero Pablo dijo, no, no, no Aquí no me quitan la vida en Jerusalén Dios me habló y me dijo que tenía que llegar a Roma Pero hay momentos donde Dios te dice que vas a llegar Pero no te dice cómo vas a llegar Habrá alguien que me está entiendo en esta hora Hay momentos, hay procesos Que Dios te dice, vas con este proceso Y te voy a dar la victoria Pero no te dice cómo va, te va a dar la victoria A la vida, a la vida, a Dios Dios le había dicho a Pablo Pablo, vas a llegar a Roma Pero no le había dicho que iba a llegar en cadena A esto no le importó a Pablo de llegar en dos cadenas Y Pablo dijo, aunque llegue en dos cadenas Pero voy a predicar la palabra Aunque llegue por medio de una enfermedad Pero aquí está tembito la vida Aunque llegue por un divorcio Pero tuviste que llegar por medio del divorcio Para estar de pie hoy, alma mía Aunque tus hijos se perdieron Pero esto fue el promedio Donde Dios te sacó Y te hizo confiar en su palabra Mira mi hermano Si Dios te dice ¿Cómo va a ser el proceso? Usted no la agaja No, no, no No me mire con cara espiritual ahora No me mire con cara espiritual Si Dios te dice Que tu proceso va a ser por una enfermedad Usted está huyendo Si Dios te dice Que mientras tú Predique la palabra La familia se viene contra tuya Usted no lo hace Por eso Dios te dice Te voy a llevar Pero no te dice muchas veces Cómo te voy a llevar Para que tú confíes en su palabra Pablo dijo Yo tengo que llegar a Roma Entonces aprovechó El peor momento de su vida Cuando estaba restrado Al que está dijo Yo voy a pegar al César Usted no me va a quitar la vida Tampoco tú me vas a quitar la vida Yo quiero llegar a Roma Preso Pero sin el ticket fue gratis No pagó nada No pagó nada Frito Pero el problema era Que el enemigo no quiere Que tú llegues Dile al que está tú ahí El enemigo no quiere Que tú llegues Entonces cuando A Perú al César Cuando lo fueron a llevar a Roma Lo metieron en una barca Y usted ve que en el capítulo 27 Se desató una tormenta bien grande Ahora yo quiero que usted entienda esto Porque hay gente Que tiene una tormenta demasiado grande En su vida y en su familia Pero no se está dando cuenta Que está a punto de llegar Al lugar donde Dios quiere que llegue Estás olvidando la promesa que Dios te dio Y la palabra que Dios te habló Y esa palabra produjo esa persecución Entonces Pablo tenía que llegar Y se produce una tormenta Y se produce una tormenta En aquella barca Palmaría alaba a Dios Pero algo que me llama la atención Amado Es que todo el mundo Estaba desesperado Pero Pablo estaba confiado Palmaría alaba a Dios Porque cuando usted estudia El capítulo 27 Usted se da cuenta Que Pablo no se subió en la carne Pablo se subió en el espíritu ¿Cuánto ganaron la llamada? Porque la vida dice Que se estaban celebrando una fiesta Y Pablo entró en la barca en ayuno Díganle que está todo el tiempo de que ayune Porque sabe lo que provoca el ayuno Lo que tú te aprecias Para el día de la tormenta No, 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 no No entendiste eso Lo que entendieron Eso levanta la mano Y el lado que Dios Lo que pasa es que le dieron Para que te dispones Para el día de la tormenta Y cuando venga la tormenta Usted va a estar de pie a la tormenta Y decirle A mí tú no vas a ver Esta tormenta A mí tú no vas a ver El miedo viento A mí no me vas a meter miedo Al gobierno de Dios Porque yo estoy separado Por ti Mientras todo el mundo estaba asustado Todo el mundo había hecho el testamento Usted se imagina Métate en esa barca Usted no está con Dios En una barca Así con esa tempestad Y usted no dice Que está a tu lado Por si acaso Si tú vives Dile a mi esposa Que la amo Los primeros Los primeros Que usted piensa Es en la muerte No piense en salvación Los que piensa Es en la muerte No me mire con que eres espiritual De los primeros Que piensa Voy a morir Llego a la enfermedad Voy a morir Llego a la diabetes Voy a morir Me dejó el esposo Voy a morir Me dejó la mujer Voy a morir Voy a morir No me dejó el esposo Aquí está Muerda Empezó Y todo el mundo Siente el testamento Y se cayó Y se cayó Una parte del barco Y se cayó La otra Y Pablo estaba Allá abajo Mire Gracias Dios Gracias Dios La tempestad es grande Pero yo vivo en ti Señor Yo me imagino a Pablo Citando la palabra Dile al que está a tu lado Vive la palabra Porque el que conoce la palabra Refuta Aleluya Las crisis Cuando viene un problema Usted lo refuta por una palabra ¿Cuántas palabras De esta hora? Yo me imagino a Pablo En esa barca Diciendo El viento está soplando Estamos perdiendo todo Pero hubo una historia Que se dice Que Cristo estaba en una barca Con los discípulos Y el viento estaba soplando Y todo el mundo Se iba a morir Y le dijeron Maestro Los maestros Sálvame Que perecemos Y se pagó el poeta Y la barca Dijo No hay El mundo de ese Entonces Lo más lindo Que es creer en la palabra Es que cuando todo el mundo Se está ahogando En un problema Usted le da a una escuela dominical A alguien Amén, amén ¿Eh? Cuando alguien se está ahogando En una crisis Usted le da a una escuela dominical Un estudio Un estudio bíblico Que bonito es Cuando alguien se está muriendo Y usted le dice La Biblia dice ¿Y usted sabe por qué le puede decir Usted la Biblia dice? Porque usted estudió la palabra Y tras que la estudió Está viviendo la palabra Y como usted está viviendo la palabra Dice la Biblia Que es la abundancia del corazón Que habla La boca Y antes de decirle Si te vas a morir En verdad Usted le dice No, 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 no No te mueres No te mueres Yo estuve ahí contigo Yo estuve en ese problema Pero ahora estoy La Biblia Tú puedes también pasar Tú puedes también pasar Se estaba perdiendo la comida Para que el que no quiere ayunar Tenga que ayunar por obligación Sin perdones Porque el problema Que a uno le quitan el hambre Y no le mire con cara de espíritu Nuevamente Cuando usted no fiera mal Usted sabe lo que Dios provoca en ti Que venga un problema tan grande Que así se te quite el hambre Y en vez de tomarte La taza del café en la mañana Usted dice Yo no sé Yo no tengo hambre hoy Voy a orar a Dios Y voy a comenzar a hacerlo Y eso le dolió Dos o tres aquí Eso fue un dolor de cabeza Y perdieron la comida Y perdieron todo Y cuando todo se estaba acabando Escucha bien Recuerda la introducción Cuando Sara Ya había perdido todo Cuando todo se estaba acabando Entonces Vino La respuesta divina Del Dios del cielo Y le dijo Pablo Todo lo que tú ves aquí Material Se va a perder Pero por causa De tus oraciones Los que tienen corazón Sentimiento Aleluya Y aún los incrédulos Van a vivir Ni la vida Ni la vida De esta nave Se va a perder No lo vas a perder A veces es necesario Que pierdas todo Que tú te quedes sin nada Por eso usted ve que cuando El primer año El primer año Que uno cumple cualquier cosa Es bien escaso Escucha bien Te voy a hablar algo Porque el primer año Cuando yo me mudé A Estados Unidos Yo sé que a usted le pasó también Fue el más duro Porque con la construcción Pero en Puerto Rico Cuando no había nada Me comí un vaso de agua Me tomaba un vaso de agua Con galletas en por sola O si no iba a casa de mami O casa de mi tía Me tomaba un vaso de café ¿Ves? Y cuando no tenía nada La serie ¿Dónde? Mami, mami Me dejó Y me daba ron Pero cuando tú llegas A Estados Unidos Donde tú no conoces a nadie El primer año Se te hace bien duro Y todo lo que tú trabajas Se va en los biles Porque usted no está acostumbrado Ah, parece que Dios Está hablando Aquí en esta noche Y tú ves que todo El primer año es escaso No le da ni para pagar el bile No te da ni para pagar el cable No te da nada Nada Todo escasez en tu vida Pero usted perseveró Y usted Usted se metió en la cabeza Yo no voy a volver allá A estar dependiendo De todo el mundo Yo quiero progresar Usted llegó a Estados Unidos Porque usted quiere progresar Pero el primer año Esto se pasó El segundo año Y usted Se acomodó Dijo Ay, yo sé cómo vivir En Estados Unidos Yo sé que cuando me venga el bill Aleluya De pagar la aseguranza del carro Voy a ir guardando De cinco en cinco Y cuando me lleguen Los palos completos Para que no me den más Entonces Así es la iglesia Pastores El primer año Es bien escaso Nadie Hay mucha gente Pero no diema No Ay, sal Las ofrendas son escasas A veces tienes que poner Para la rita A veces tienes que poner Para la luz A veces tienes que poner Para otras El primer año Pero ya lo está pasando ¿Cuánto ganaron a Dios? El proceso Donde Dios te va a bendecir Y donde Dios te va a dar El primer año Es el más duro Bueno Comparto las palabras del pastor Que dice que todos los años Son durísimos Escuche Pero vino una respuesta divina Cuando Lo perdieron Cuando lo estaban perdiendo todo Entonces Pablo dijo Dios le dijo a Pablo No, tampoco lo vas a morir En esta nave Y para que sepan Que yo soy Dios Los que están a tu lado También la van a vivir Vivieron Y por eso usted ve Que Pablo Cuando alguien conoce la palabra Es un exhortador Y le transmite fe a otro Entonces Pablo se paró En medio de aquella barca Parones tranquilos Que a lo mejor Tú le sirves al Dios del agua Al Dios de la mar A el obvivido Al Dios de la acera A cuantos dioses Pero yo conozco un Dios Que cuando habla Cumplió Mi hermano Dio Y me dijo Que ni tú Ni tú Cuando aprendes Pero sabes que Que lindo es el que camina Bajo la palabra Porque el que camina Bajo la palabra Camina bajo la presencia ¿Cuánto palabras Camina bajo la presencia? Camina bajo la presencia Y por eso Dios En el 2016 Está rompiendo con las emociones ¿Cuánto palabras Está diciendo Que pensaba Que emocionado? Porque ahora viene un paro ¿Usted sabe lo que pasa? Que el que vive emocionado Los domingos Los domingos se gozan el culto Danza a la lengua Brinca Y cuando sale Y sale el pastor Ahora sí que vuelve encima Le cayó el niño el piano Ahora sí que vuelve encima El pastor Y cuando el pastor Lo llama Y no le contesta ¿Qué pasó? Se le fue una emoción Pero ahora sí que vuelve encima ¡Vamos! Vamos, vamos Levanta esa mano Levanta esa mano Pero el que va a estar emocionado Mira mi hermano Sabe que vienen las pruebas Sabe que vienen las crisis Pero está de pie todavía Cuando tiene esta mano Y aunque no pueda grabarlo Aunque no pueda brincar Aunque no pueda avanzar ¿No saben qué? Que está de pie todavía Está de pie todavía ¡Aleluya! Seguimos, seguimos Paramos aquí No me mire en serio ¡Aleluya! Dios Tiene que vergonzar a Satanás Por medio De la palabra que habló contigo Por medio De esta palabra Por eso tú ves que muchos lugares Ya no quieren predicar La verdadera palabra Porque la palabra Lo que produce es santidad La verdadera palabra Lo que produce es separación Habrá alguien que me está entendiendo En esta hora Por eso la Biblia dice Conoceréis la verdad Y la verdad que os hará Y por eso hay muchos lugares Que están escondiendo la palabra Quieren vivir debajo de emoción Quieren vivir bajo los brindos Pero la iglesia de Jesucristo Vive bajo la palabra Vive bajo la palabra Hombres en la Biblia Que no caminaron Conforme a una emoción Porque la emoción Iba a detener a mitad de camino Pero ya caminaron Conforme a una palabra Aleluya Y cuando pensaron Que iban a morir En aquel momento Ellos sabían Que había una palabra Todavía Aleluya Que no se había cumplido Y a lo mejor tú piensas Abasando Rebacando Abasando Yo siento a Dios En esta hora A lo mejor tú piensas Que no va a acontecer Pero esa palabra Pero esa palabra Se tiene que cumplir Esa palabra Se va a cumplir En tu vida Por eso yo estoy esperando El confirmamiento De la palabra Que Dios me dio Hace 12 años atrás Y me dijo Tu familia viene a Cristo Y yo estoy esperando Eso Cuántas palabras Yo me voy a estar Y yo sé Que no va a morir Porque Dios me dio Una palabra Que no va a ser Que no va a ser Que no va a ser Dile, dile que está aturado Con toda autoridad Dile que está aturado Dile que se va a cumplir Esa palabra Se va a cumplir Por más que corra Fugitivo Se va a cumplir Si porque ese es el problema Que hay muchos fugitivos Dentro de la casa De Dios uniendo A lo que Dios me ha hablado Se va a cumplir 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 El mar que corra se va a cumplir Dios dijo que la perseverancia de los reyes se va a cumplir Dios dijo que la americana se va a cumplir Se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir Lo único que te necesita de ti es que no te desesperes Y el que no se desespera es porque no está ocioso Usted sabe cuál es el ocioso, ¿verdad? El que no tiene que hacer nada El que no está haciendo nada y todo lo critica Se va a cumplir, se va a cumplir Los ociosos siempre están acá Están tranquilos, estén tranquilos, estén tranquilos Los ociosos siempre están buscando Qué criticar, qué señalar Y qué empujar Porque ellos se lo saben todo Ese es un ocioso Ese es un ocioso El que se lo sujetó Y nadie lo puede corregir Ese es un ocioso Pero el que está ocupado en Dios No se percata de tantas cosas que viene al ocioso Entonces su pensamiento es diferente Porque ve que está la crítica Pero él trata de que la crítica se rompa ¡Aleluya! El de que cuando los dios se hallan Y dirán conmigo No vengas a hablar de esas cosas ¿Cuánto no hay que hacer nada? Contigo no ¡Aleluya! 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 No estoy enfocado en Dios Día conmigo No estoy enfocado en Dios El que no es ocioso Vive la palabra de Dios ¡Aleluya! Entonces en vez de ver al hermano como enemigo Lo ve como amor En vez de verlo como uno o dos trincantes En su criterio Lo ve como algo que Dios está usando Para la alma de Dios Le ha vuelto a la barriga ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando tú no eres ocioso Lo que provoca para no ser ocioso es Meterte en la palabra Mientras otro no lo hace Usted lo hace ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso que se salió a volver al IBE El IBEYS del Evangelio ¡Aleluya! Oración Biblia y ayuno ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay que comenzar a buscar a Dios ¡Aleluya! Hay mucha gente que se detiene y me dice ¿Cómo quiero? Mira mi hermano David ¿Cómo puedo crecer en el ministerio? Esto es sencillo Vuelve a las primeras obras ¿Cuántas palabras yo voy a estar? No olvides tu primer amor No habrá alguien aquí que está entendiendo eso Dile que está tú Dile que está tú No pierdas el primer amor No pierdas el primer amor No, no, no No pierdas el primer amor ¡Aleluya! Ese pleno amor La gente provoca Que cuando esto es tan ocioso Te vayas de rodillas Cuántas palabras ¡Aleluya! 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 ¡Te adoramos Jesús! ¡Gloria a Dios! Ahora Este es el problema, dile que está a tu lado Ahora entramos al mensaje Este es el problema Que Pablo no era ocioso Y Pablo trabajaba para la obra Y usted ve la persecución De Pablo en toda su vida Que desde el día que se convirtió Desde el día que lo bajaron de la cabalgadura Desde el día que Sus ojos, aleluya Fueron cegados y después fueron Aleluya, abiertos Con una nueva criatura Entonces surgió la peor persecución de su vida Aleluya Pero sabe lo que me gusta de Pablo Era que Pablo iba a retroceder Digo el que está todavía y no retroceda Porque Pablo era un hombre que conocía Tenía mucho conocimiento Pero no conocía al Dios del conocimiento Y el día que conocía al Dios del conocimiento Entonces dijo Eso es lo que tengo ayer, basura Mejor que yo sigo a donde Dios te está llevando Ayer Ahora, usted ve que Pablo desde el comienzo Sufrió persecución por causa de una palabra Por eso es que Dios le dice Vete, vete, Ananía Vete, ora por él Porque el instrumento este me ha escogido Y eso es lo que el enemigo no quiere que escuche O no, 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 eso el enemigo no quiere escuchar Que digan Gisela es instrumento mío Ah, porque le molesta Que el pastor ángel es instrumento de Dios Porque le molesta Que los pastores que están en estartar Son instrumentos de Dios Le molesta Porque los evangelistas que están aquí El enemigo le, aleluya Se vuelve mal Le da la balda de cabeza En escuchar que hay alguien que está predicando Su palabra, le molesta, le molesta, le molesta Y desde el día Que Satanás Se le fueron los planes al suelo Escucha bien Porque Pablo era el peor perseguidor de la iglesia Él se le hacía las vacaciones al diablo A la baja Satanás no tenía que hacer nada con él Yo creo que allá sentado En aquella mesa decían Él sabe lo que tiene que hacer Tranquilo Lo único que le tenemos que poner un poquito de puñita Para que mire Se levanten contra la iglesia Habrá mucha gente aquí ahora Mucha gente por ahí afuera Que lo único que tiene es que dar un poco de puñita Para que se levanten un poco En contra de la iglesia Pero eso a mí no me da miedo Dile que está a tu lado Eso no me da miedo Eso no me da miedo Eso es lo que me mantiene de pie Escucha Ahora Usted ve el cambio que Pablo De Saúl lo pasó a ser Pablo Y la persecución que él tenía Por causa del Evangelio de Jesucristo Lo entregó todo Dijo Voy a entregarlo todo por causa de Jesucristo Pero lo que me llama la atención es que Cada vez que él proseguía Algo le acontecía Esas son como las baterías O las brújulas de un verdadero cristiano Los pastores decían El día que no tengo problema Entonces me estoy verificando ¿Qué está pasando? Porque esto es parte del estuche del ministerio Esto es parte de que Aleluya De en el papel Y en el contrato que Dios te dio Te dijo En el mundo tendréis aflicción ¿Cuántos ganaron? En el mundo tendréis aflicción Pero no temas Confiar Yo he vencido a qué Al mundo Por tanto Dios le estaba diciendo a la iglesia A los que iba a llamar al ministerio Que iban a tener el proceso Que iban a tener crisis Que iban a tener guerra Pero esto era parte del Evangelio ¿Pero no sabes qué? Porque había uno que había dado ejemplo Y que fue la que un del Calvario Y le dijo ¿Dónde estamos? Este cuyo dijo O se expulgó tu victoria Que no has podido detener el Cristo De la gloria Lo bueno es Que el dueño que le servimos Ya venció Y resucitó Pasó procesos como tú y como yo Peores Para que cuando nosotros Vengamos con la excusa Que no podemos Él pueda decirte Abre la Biblia Que yo pude Y si yo pude Tú puedes Porque tú no estás solo Tú estás bien acompañado ¿Habrá alguien aquí Que el que me se ha parado? Pablo caminó Pero Dios le había dicho Pablo, Pablo Serás apóstol de los gentiles Y me llama la atención Porque hubo En el libro de Hechos Hay un acontecimiento Donde Pablo fue a Listra Aleluya Y cuando llegó a Listra Mi amado hermano Allí vinieron gente De la otra ciudad A hacerle la guerra Aleluya Dile, dile Que estás tú Y le van a venir De otros lugares A hacerte la guerra Porque es que no te conocen Como te ven que tú eres humilde Quieren aprovecharse de ti Quieren aprovecharse de nosotros Porque nos ven humildes Pero hay algo Que la iglesia necesita En estos tiempos Es discernimiento de espíritu Cuántos hablan de Dios Y cuando tú y yo Tenemos discernimiento de espíritu Lo dejamos que hable Lo dejamos que hable Habla, habla, habla Lo que tú quieras Pero cuando tú te calles Ahora me toca a mí Cuántos hablan de Dios Y aunque no quieras Y aunque no quieras Lo dejamos que hay Fuera de la iglesia Lo dejamos Porque Dios me ha dado En discernimiento De espíritu Se visten como ovejas Pero son los rapaces Yo me he encontrado Con tanta gente Que cuando me ven Que yo soy mentecostal Dicen Yo también soy mentecostal Mentiroso Lo que pasa Es que te estás acoplando A mí Pero después me diré Algo A toda la lágrima Yo con esta hora Pero el pentecostal Se conoce Cuántos hablan de Dios El pentecostal Se conoce En la obra de Dios Se conoce En la mujer de Dios Se conoce En donde quiera Que se traje Nos conocemos Hace poco Fui una iglesia En Nuevo México Que lindo eres Que guau Y aquel hombre Ese pare dice Nosotros somos pentecostales Y toda la iglesia Hizo Porque nadie puede hablar De lo que no vive Si tú no le enseñas Nadie lo puede conocer Entonces son palabras Extrañas para muchos Son palabras extrañas Y yo me miraba Y decía Dios mío ¿Por qué me pusiste aquí? Yo sé por qué Dios me puso Enseñar a la gente Que hay un verdadero adorador ¿Cuántos hablan de Dios Un verdadero adorador? Que hay alguien Que tiene que predicar La palabra Que hay un verdadero adorador Que hay un verdadero adorador Ahora Vinieron detrás Donde Pablo A la guerra Por causa de los milagros Que Dios produció En medio de Pablo Aleluya Y como Dios Estaba usando a Pablo Nadie quería Aleluya El enemigo no quería Que Dios usara a Pablo Pues entonces Aleluya Confirmaron un complot Hicieron un complot Para destruir El ministerio de Pablo Aleluya Y a veces El complot Que hace el enemigo Tú crees que es perfecto Porque se ve muy bonito Se ve muy diseñado Y se ve muy experto Aleluya Y todo lo que te acontece Aleluya Ve que está a favor Del enemigo Aleluya Todo lo que le aconteció A Pablo en Listra Era a favor del enemigo Entonces lo rodearon Y lo apedrearon Dile Te están tirando Te están tirando piedras Dile que está todo Te están tirando piedras Los pedrearon Y dice la Biblia Que cayó casi Muerto Escucha bien eso Moribundo Y lo agastraron Fuera de la ciudad Yo me imagino La fiesta que había En el reino Allá en la puerta celestial De los demonios Matamos a Pablo Matamos a Pablo Lo matamos a Pablo Lo matamos a Pablo Lo matamos Le quitamos la vida Lo pedremos Ay que bonito Le quitamos la vida Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Si hay mucha gente aquí Que el enemigo está diciendo Le quita la vida Que bonito No puede 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 Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Claro Entonces El problema del enemigo Es que lo soltó Lo soltó Y lo dejaron casi como muerto Ya se murió Pero no le chequearon los pulsos No está respirando hoy Pero todavía tiene el pulso Y sabe lo que pasa Que había gente allí Que cuando miró a Pablo Morimundo No le dio lástima de Pablo No lo miró y le dijo Ay bendito, le tiraron la piedra Ay bendito, la iglesia levantando al caído Lleva un año, bendito Ya no va a durar mucho Otro año más, otro año más Pero sabe lo que provocó Que a Pablo lo apetearon Que hubo un grupo que lo rodeó Se levantó, tomó una acción Dijo bueno, parece que a Pablo Le quisieron quitar la vida Pero a mí me dice Dios Que Pablo necesita predicar este evangelio La más gentil Pablo, tú no vas a morir en litra Tú no vas a morir aquí Dice que lo rodearon Y comenzaron a morar Pues Pablo, levántate Pablo Levántate en el nombre de Jesús Tú no vas a morir aquí Vengo a darte una noticia en esta hora Hay gente que está orando por ti Hay gente que está aclamando por ti Por tu mensaje Por lo tuyo Por tu casa Y está rodeando tu casa Y tú no vas a morir aquí Pero cuando te levantes Te van a dar cuenta que hay gente Que está rodeando por ti Por eso parece que no se mueren Por eso es que no se mueren Porque te tienen rodeada La tienes rodeada La tienes rodeada La tienes rodeada La tienes rodeada Te tienes rodeada Diciendo no la mueren Y una palabra no la mueren No la mueren No la mueren Diga conmigo Diga conmigo Yo no muero aquí Yo no muero aquí Yo no muero aquí Gente que viva de rodillas Aunque no las conozcamos Pero Dios las conoce Aunque no te conozcan Pero que Satanás te conozca Que vive de rodillas Necesitamos gente en oración Gente en ayuno Gente vigilando Que mientras uno está durmiendo Todos están vigilando por ellos Que mientras el Señor El Señor está aconsejando a alguien Alguien reclamando aquí Para que yo le diga El pastor Que mientras los evangelistas Están platicando la palabra Y a gente está llorando Por los evangelistas Para que se salgan las ruedas Para que no me diga De obvio Que mientras el Señor Para que están peleando Usted esté leviando De los días también ¡Sala! Porque hay palabras Que lo han mantenido de pie Hay una promesa Que lo tiene de pie Y tú sabes que muchas veces La muerte te ha rodeado Y te encuentras en una barca En esta noche Que está soplando Por a ti Dios te dio una palabra Y esa palabra se tiene que cumplir Y desde esta noche Vas a sufrir un cambio en Dios Aleluya Cambio tu pensamiento Cambio, cambio, cambio Cambio tus emociones Aleluya Transformo tu corazón Porque todo lo que hace Dios lo hace bueno Aleluya Y vas a reconocer La grandeza de Dios Así como la conociste Aleluya En estos tiempos La vas a conocer Por eso la vida dice ¡Aviva tu obra! En medio de los tiempos En medio de los tiempos Lo voy a hacer conocer El plan de reconciliación con Dios Habrá otra persona más Que quiera Cristo Que quiera reconciliarse Aleluya Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Aleluya 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 Hay otra vida más En esta obra Dile un aplauso al maestro Venga patrón A la celda A la celda A la celda A la celda Hay espíritu Santo de Dios Con mi alma Aleluya Que bueno era Jesús Gloria a Dios Aleluya Ahora Yo voy a hacer algo Lo que está aquí enfermo Lo que es tu parte Su parte afectada Yo sé que Dios va a hacer algo Aleluya Aleluya Lo que es tu parte afectada Que Dios va a comenzar a sanar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias Espíritu de Dios! ¡Gracias! ¡Oh, González! ¡Oh, González! ¡Irre pasante! ¡Anda, Dios mío! ¡Anda, Dios mío! ¡Anda, Dios mío! ¡Viene un soplo, viene un soplo sobre tu vida! ¡Viene algo que te va a llenar de cabeza a pie! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Viene un soplo, viene, 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 La cárcel ya de tu poder André, andré, andré Que te grita, que te desespera Y te grito, y te grito, y te grito Amén, y tu salas, pero tú Esa promesa nadie te la pita Esa promesa nadie te la pita Esa promesa nadie te la pita Nadie te la pita, nadie te la pita Esa promesa no está bajando Ay, Espíritu Santo, ay, Espíritu Santo Que te grito, y te grito, y te grito De tu gracia, y te grito, y te grito De tu gracia, y te grito Amén, y te grito, y te grito Entre mi vida Que te sospea Por ti No aprendí Paso a paso Paso a paso Pasito a paso Estás caminando Pero cada paso que da lo da firme Y sabes lo que provoca este paso firme Que estás haciendo cambios en tu vida Y estos cambios están provocando Que los que tengas de todo el tuyo También hay otros cambios Porque era necesario que comenzaras tú El interpido santo de Dios Para que otros cambiaran Pero comenzaste tú Y yo voy a cambiar con los otros No te preocupes por ellos Y yo me encargo de eso ¡Se va a arrebatarme! Yo me encargo de eso Me encárgate de lo que tú A la santa De lo que yo quiero hacer contigo Que yo me encargo de lo otro Porque tus pasos han producido cambio Tu compromiso ha producido cambio Llena Dios mío en el nombre de Jesús Veo pasión sobre ti Levanta la mano Veo pasión sobre ti Veo pasión Veo una vacía Que se está llenando de aceite Porque veo una pasión Sobre tu vida Terrible ¿Sabes cuánta gente Va a arrebatar la pared del fuego Que Dios va a depositar sobre ti? Opeando la maldía Lo que va a levantar Es la luz Y va a levantar 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 Y si tengo pasión 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 de tu fragancia, de tu poder, hambre que duerme, que me dilita, que cuando caminas en la presencia, la presencia, cuando caminas en la presencia, cuando hablas en la presencia, porque he depositado de tu presencia, la presencia, cuando caminas en la presencia, cuando caminas en la presencia, Si va a llegar de mi gloria, la bomba presidencia. Si va a llegar de mi gloria, la bomba presidencia. Si va a llegar de mi gloria, la bomba presidencia. Si va a llegar de mi gloria, la bomba presidencia. pero sabes lo que yo he aprendido a esto que la vida me dice que Jeremías mientras estaba en el sebo que Pablo mientras también estaba en el sebo había un problema con Pablo y con Jeremías que le habían amarrado los pies le habían amarrado las manos pero su boca no se le habían tapado y cuando tú piensas que ya no puedes más hay algo que Dios depositó en tu garganta hay algo que Dios depositó en tu corazón tienes que sacarlo por tu consagra y cuando te sientas que no hay un pimiento tenemos el clavo ahí y yo te voy a querer y de tu presencia de tu fracascia de tu corer de tu presencia de tu presencia de tuarter a pedir que viene y a que vil y a a que viene que viene c Ahí viene, ahí viene. 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias, gracias. Andrés, sé de tu palabra. Andrés, sé de tu palabra. Andrés, sé de tu palabra. Andrés, sé de tu palabra.